Dentro del calendario de ferias de nuestra región, una de las más importantes es FECOL. Del próximo 22 al 25 de septiembre es una cita obligada para las distintas cadenas de valor que hacen al potencial de nuestra región centro-argentina. FECOL es la multisectorial más importante de la región centro-argentina. Nos reunimos con Hugo Huilde, representante de SICAE, y también con el responsable de la organización de FECOL, quienes nos comentan acerca de cómo se vienen preparando para esta próxima convocatoria en la localidad de Esperanza. El próximo 22 al 25 de septiembre, FECOL 2016, Hugo, te toca hoy liderar como presidente del SICAE. Me imagino que, como siempre, se ha conformado un equipo para transmitir responsabilidades y cada uno en su intenso desafío de hacer una FECOL cada vez mejor. Sí, esa es la idea. Bueno, vos nos conocés desde hace años, ya estuvimos juntos en varias. Y sí, se ha conformado un equipo. Ya hace 6, 7 meses que estamos trabajando. Ya hicimos un lanzamiento formal con la Municipal de Esperanza a fines del año pasado. Y ya la venta de FECOL está funcionando, los vendedores ya están en la calle. Así que la idea sí es hacerla cada vez mejor. Hoy ya estamos tratando con todos los sectores públicos que siempre nos apoyan. Tenemos el formal apoyo de la Municipal de Esperanza, de la provincia de Santa Fe. Y bueno, estamos con las invitaciones a nivel nacional, tanto en Cancillería como en el Ministerio de la Producción a nivel nacional. Cuando estuvimos en la reunión de la Región Centro, también en Paraná, nos confirmó el propio Ministro de la Producción de Entre Ríos, Ministro de Turismo, Adrián Fuerte, que también Entre Ríos le interesa y mucho estar presente, como lo ha hecho en otras oportunidades. Sí, estuvimos representando ahí muy bien. El lema de este año del FECOL es una región para invertir. Lo que queremos justamente es que FECOL sea una plataforma para el sector público y privado de demostrar la producción o la posibilidad de poder invertir en esta zona. No una zona de esperanza solamente, lo que decimos es la región centro, ¿no es cierto? Y estuvo bien representada en el otro momento en Paraná, la cual hemos tomado contacto y hay muy interés, vos lo sabés, de la provincia de Entre Ríos, como también de Córdoba, que tenemos que seguir hablando. Para todo esto tiene que haber un coordinador. Leo, te toca esta tarea, por supuesto, con todos los padres, la dirigencia de aquí, de FECOL, que tiene ya una marca registrada, pero hay desafíos permanentes de innovarnos. Absolutamente, la idea con la que me incorpora acá FECOL y Asociación, y en particular Hugo, es también ayornarnos, ir cambiando algunas cuestiones, entender un poco el 2016 y los años que vienen, y FECOL está detrás de eso, de poder adaptarse a los cambios, demostrar cambios y renovaciones constantemente, y para que el que viene sepa que estamos detrás de algo mejor. ¿Aquella institución, aquella pyme que está, digamos, pensando en lo útil, que significa, en lo necesario a algunos de estar presentes en este tipo de exposiciones, se contacte con ustedes y el equipo de venta seguramente los va a visitar? Absolutamente, nos pueden contactar a través de la página web oficial de FECOL, o a través, vía teléfono me pueden contactar, ahí seguramente en plaquita va a aparecer mi contacto, y los derivaremos con la gente comercial, como para contarles un poco qué estamos haciendo, qué estamos generando, las cosas distintas que va a tener FECOL este año, como para que sepan que realmente van a estar, no solamente bien tratados, sino van a poder mostrar mucho mejor sus productos. Siempre el desafío es fortalecer esta muestra multisectorial, haciendo hincapié de algunos sectores en particular, pero una convocatoria en familia también que valore de cerca, y el divertimento, y todo lo que conjuga una gran feria, es un fin de semana realmente atractivo. Absolutamente, estamos tratando en este año de combinar todas estas cuestiones, como para que la gente sepa que va a poder venir con la familia, que va a tener su condimento de entretenimiento para los chicos, que la gente grande va a poder ver las industrias, los desarrollos, los nuevos productos, así que la idea es combinar todo esto como para que sea un fin de semana distinto. Seguramente ustedes ya lo tienen en cuenta, si son integrantes de alguna PYME, aquí tienen oportunidad, o también comunas, municipios, seguramente para que traigan y muestren su potencial. En esta etapa importante que nuestro país está viviendo de cambios, FECOL también promete un cambio.